La reunión de hoy ha sido un nuevo paso en este camino a la unidad que estamos construyendo. Nos hemos fijado en metas de fecha. Marzo va a ser un mes de alta intensidad, de hartas reuniones probablemente, pero esperamos y todo dice que vamos en buen camino para fijar acuerdos que ofrezcan al país las mejores alternativas para cada una de las comunas que esperamos representar durante el próximo periodo. Exactamente hemos visto hoy día, en primer proceso mostramos el mapa y hemos estado conversando, afinando esos detalles respecto al mapa, pero también conversando sobre lo que van a ser las grandes definiciones y criterios que van a llegar finalmente a fijar un acuerdo de pacto municipal entre los partidos progresistas, dígase los que están hoy apoyando al gobierno y con quienes hemos afirmado en esta reunión también vínculos con la democracia cristiana presente en esta mesa. ¿Puyeron presentar propuestas de las comunas que desean otolar? ¿Propuestas? ¿Las propuestas a los candidatos? ¿Las intenciones? Eso es, cuando hablamos de mapa político hemos estado conversando efectivamente respecto a las comunas, los escenarios, las expectativas. Pero acá la región propuesta, por ejemplo, ¿hay que ser complicada, favorable? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo te acuerdas en general? Nosotros en general creemos y estamos trabajando todo el rato con expectativas de lograr, creemos que vamos a llegar a un acuerdo, pero no hemos entrado hoy día en el detalle de nombres de candidaturas de comunas porque creemos primero importante fijar el acuerdo que nos va a definir el detalle. ¡Gracias! ¡Gracias!